El expulsor del Teatro Itinerante, exdirector del Teatro Nacional Chileno, Fernando González Mardones, falleció este fin de semana a los 84 años, dejando un legado de cientos de actores que estudiaron bajo su tutela. Y por primera vez, con votación de chilenos, Suecia se coronó como el país ganador de una nueva versión del festival Eurovisión, que se realizó en Liverpool, en el Reino Unido. Antonio Sandoval, con todos los detalles. Hola, Toño, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar del fallecimiento de Fernando González Mardones, director de teatro de vasta trayectoria, quien falleció el sábado a los 84 años. Él estaba, sí, a tiempo ya, muy afectado de salud y vivía incluso en un hogar de retiro. Él fue creador de la Academia de Teatro Fernando González, que lleva su nombre. Está ahí en Constitución 75, en el barrio Villavista, donde se realizó el velatorio desde el sábado y el único requisito que se pidió desde la Academia, desde la Escuela de Teatro, que llevaran flores blancas. ¿Para qué? Para poder homenajearlo como correspondía. Esa fue la petición que se hizo. De hecho, ahí en Vío Vío TV estamos viendo imágenes de fantasmas borrachos, que fue la última vez que Fernando González se subió a un escenario en el año 2017 dentro del marco del Festival Teatro a Mil y el cierre fue frente al Palacio de la Moneda. Es hora de retirarme, dijo en esa ocasión y cuando se le entregó incluso el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en el año 2005. Dijo, me gusta hacer teatro todo el día, me gusta formar gente, dijo Fernando González. Uno de sus formados, de sus alumnos y que incluso se convirtió en su amigo fue el actor Felipe Ríos quien compartió sentidas palabras en recuerdo de Fernando González con la radio. En la escuela era muy estricto, muy estricto. La amistad era para los momentos de diversión porque cuando había que trabajar él era el director y uno era el alumno o él era el director y uno era el actor. Y ahí era intanzable en la disciplina, en el rigor y siempre sacaba lo mejor de cada actor aunque fuera con dolor y lágrimas y llanto, siempre sacaba lo mejor de cada actor. Alfredo Castro, Andrés Pérez, Marcial Tagle y Marcelo Alonso y nuestro compañero de labores, Álvaro Escobar, fueron parte de esta escuela de teatro que estaba ahí, como les decía, en Constitución, en el barrio Villavista. Estudió actuación en la Universidad de Chile desde donde egresó el año 1959. Diez años después, es decir, en el 69 hizo cursos, talleres con el profesor Agustín Siré y en el 76 hizo un posgrado en dirección teatral en la misma Universidad de Chile. Entre el 78 y el 80, director de la Escuela del Teatro Itinerante. Del 98 a 2000, director del Teatro Nacional Chileno. Y en el 2002 también ganó el Premio Municipal de las Artes de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Conversamos también con la dramaturga Marcela Saiz, creadora de la ópera La Rara, quien fue alumna de Fernando González y se refiere también a su legado. Mira, yo diría que Fernando deja un legado de una mirada muy profunda hacia el oficio del teatro, muy amplia también. Creo que es un legado de una convicción de lo que es ser actor, de lo que es ser actriz, de lo que es hacer teatro, marcada por una responsabilidad ética muy profunda y por mucho rigor. Coincidentemente, responsabilidad y rigor son las palabras que hablan muchos de las personas que conocían a Fernando González, quien, recordemos, falleció este fin de semana a los 84 años y que todos vamos a tener, todas las personas, tanto los actores como las personas que disfrutamos de las obras teatrales, vamos a... sentimos ya su partida. Lo que ustedes escuchan en Bio Bio, en Bio Bio la radio, es a Lorín, quien ganó por segunda vez el premio, el premio de Eurovision, este micrófono dorado gigante, en este concurso que se hizo en Liverpool, debió haberse hecho en Ucrania, que fue el país que ganó el año pasado, pero por razones obvias, el concurso no se pudo realizar en Ucrania, en Kiev, y se realizó en Liverpool, que fue Reino Unido, fue el país que obtuvo el segundo lugar. ¿Qué podemos hablar de esta presentación? El concurso partió con su jornada final, con su gran final, a las dos y media de la tarde, terminó pasada a las siete, o sea, es una maratón. Es entretenido verlo, es muy entretenido, es muy entretenido verlo, pero yo debo confesarlo que lo vi completo, se podía ver por Canal 13, primera vez que se transmite en Chile, ¿por qué? Porque los chilenos por primera vez pudimos votar, se bajaba la aplicación, y votar por un cantante te costaba un euro. 800 guía al pacote, ¿cuánto está en euros más? 800 algo, ¿no? 850 pesos, 850 pesos te costaba votar una vez. Ahora, ¿cuál es la gracia para la gente que vive en Europa? Porque además de Europa, está Australia e Israel invitados a este concurso. Ellos, tú si estás en España, no puedes votar por España. Si tu celular está escrito en España, claro, no puedes votar por tu país, puedes votar por cualquier otro. Entonces se van eligiendo, se eligen los 12 jurados, los 12 jurados, o sea, los jurados de cada país le entregan 12 puntos a otro país, y ahí se va haciendo el ranking, después se ve la votación del público. Es un concurso muy entretenido, y la puesta en escena es una cosa espectacular. O sea, quienes están viendo Vivo Vivo TV ahora, se pueden dar cuenta, cada, es el mismo escenario siempre, pero cada cantante tiene una puesta en escena distinta. Y va uno tras otro, uno tras otro. Una performance diferente, presentaciones además de los países. Muy llamativas, porque es un tema de música, obviamente, pero es todo audiovisual, hay todo un despliegue. Sí. De hecho, yo no sé cómo lo hacen para elegir a quien gana, porque yo me impresiono, cada país que aparece, me impresiona más que el anterior, ¿no? Es que sí, tú dices, ah, ya, me quedo con el 1. Claro. Y eran 26. Y eran 26. Quiero que gané todos. Sí, al final, a mí me gustaba Finlandia, la que quedó segunda. Cha, 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 se llamaba la canción. Pero es chica de Israel, yo la vi en YouTube, porque en YouTube también estaba la... Sí, yo la vi, sí, la vi en YouTube. Sí, una chica de Israel, que no me acuerdo cómo se llama, pero impresionante. No, sí, son impresionantes. Ahora, ojo, hay cosas que uno va aprendiendo. Yo esto, Eurovisión lo veo hace como 4 o 5 años, me volví seguidor de YouTube, de persona de Eurovisión. Están los Super 5, España, Reino Unido, Francia y Italia y Alemania. Ellos no van a la selección a las dos semifinales. Ellos van por... entran así, como el G5 de Eurovisión. Sí, porque parece que son los que ponen las lucas. Ah, es como la ONU. Claro, es como la ONU de Eurovisión. Se pasa por... No, claro. Por el aro, dices, ellos van seguros. Oye, ah, entonces por eso que leí en la mañana algunos diarios españoles que estaban muy enojados con su representación en Eurovisión porque no les había ido bien. No, y cada vez les va peor. Claro, entonces hay ahí toda una crítica. Ahora entiendo por qué. Claro. No, y espérate, y coincidentemente con el año pasado, los dos países que menos votos recibieron fue Alemania y Gran Bretaña. Y son los que ponen... Ahora las libras con la cara del rey, porque antes eran con la cara de la reina, ahora son con la cara... Y no te sirven para nada en otros lugares de Europa. No, no te sirven para nada en otros lugares de Europa. No, no te sirven para nada. Sirven solo en la isla. Bueno, entonces eso con Eurovisión... Ah, y a 49 años del primer triunfo sueco que fue el 74 con ABA, que ganaron con Waterloo, año en que le ganaron a Olivia Newton-John. Imagínate el peso. El nivel. El nivel que tiene. Ojalá pudiéramos ver nosotros aquí. Yo digo, estamos tan años luz de ver una cosa así. Porque imagínate aquí ya. Oye, él se cortó el cable. No, se corrió. No, acá ya. Y estuvo perfecto. Ahí está. Esa es la que vemos. Es Cha Cha Cha. La canción de Finlandia. La que estamos viendo en Vivo Vivo TV. Bueno, así que eso, un poco de música distinta. Y que ya empezó a entrar en Chile. Hubo gente que se juntó en el barrio Villavista a ver el concurso. No, si tiene harto... Seguidor. Harto seguidor. Bueno, que tengan un lindo lunes. Igual tú, Toño. Chao. Chao. Chao.